Era sabido que el rival, un rival que se está jugando mucho, este torneo se define en los descensos, en su cancha, sabíamos que se nos podían meter un poco atrás, jugar al juego aéreo, salir de contra, tuvimos esos recaudos y tener la efectividad que tuvimos en el primer tiempo nos hizo jugar más tranquilos, lamentablemente no tuvimos esa efectividad en el segundo, sino podíamos haber terminado con un resultado mayor. Una derrota dolorosísima, los primeros minutos nos sorprendieron con ese primer gol y ahí varió todo, el esquema del segundo tiempo, el primer tiempo prácticamente nos recuperamos casi al minuto 35, que empezamos a emparejar un poquito, pero nada que objetar a estos muchachos del segundo tiempo, fue una entrega total, donde llegamos varias veces, no pudimos capitalizar, pero así es esto, hay que aceptar esta derrota y trabajar para la próxima. Sí, importante siempre abrir el marcador primero, porque bueno, primero que nada te da más tranquilidad, después vino el segundo gol rápido y bueno, prácticamente en el primer tiempo se pudo marcar una diferencia importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!